Bueno, buen día. Bienvenidos a la clase 19. Creo que quedan muchas clases más, más o menos. El tema de hoy es sistemas radiantes simples. O sea, básicamente el tema de hoy es precisamente lo que muestra la ilustración, cómo funciona una antena. Así que bueno, empezando, suponemos que tenemos una cierta distribución de corrientes que está acotada, acotado a un volumen dado. Y lo que nos interesa ver es cómo son los campos lejos de ese volumen. O sea, nosotros habíamos visto la vez pasada que en el caso en que las cargas están aceleradas, se produce el fenómeno de radiación electromagnética. Y eso hace que haya una componente de los campos que tiene un alcance mucho mayor que el de los campos colombianos. Entonces, básicamente lo que nos interesa es concentrarnos en ese fenómeno. Cómo se ven los campos a distancias muy grandes en que los campos colombianos serían prácticamente despreciables. Bueno, como siempre, nuestro punto de partida es la ecuación de ondas para el potencial vector, en el Gage y Lorenz. En el cual la ecuación para el potencial vector se desacopla de la ecuación para el potencial escalar. Y van a ver, es muy simple, a lo largo de la clase vamos a hacer una gambeta para nunca tener que escribir explícitamente el potencial escalar. Nos vamos a poder arreglar solamente con el potencial vector. porque en la zona en que nos interesan los campos, en la zona lejana donde ya no hay cargas ni corrientes, hay una relación muy simple entre el campo eléctrico y el campo magnético que hace que uno se pueda deducir del otro. Entonces la estrategia va a ser, vamos a trabajar solamente con el potencial vector A. Una vez que tenemos A, el campo B va a ser simplemente el rotor de A. Y el campo eléctrico, que es lo de los potenciales, lo vamos a sacar del campo magnético. Y de esa manera no vamos a necesitar escribir explícitamente cómo es el potencial escalar. Entonces, volviendo, nuestro punto de partida es la ecuación de ondas, que finalmente es la ecuación de Maxwell para el potencial vector. Y como ya sabemos, la solución general de esta ecuación se puede expresar en términos de la función de Green. La función de Green de la ecuación de ondas, ya la discutimos en bastante detalle en la clase 11. O sea, en la clase 11, nosotros vimos tres maneras distintas de deducir la función de Green de la ecuación de ondas, según que 1 transformaba a Fourier en el espacio y redujera la ecuación 1 a una ecuación en derivadas ordinarias respecto del tiempo. O podía transformar Fourier respecto del tiempo y convertir la ecuación de ondas en una ecuación de Hemholtz. O podía transformar Fourier respecto de todo. Y ahí el problema era que aparecía un operador singular y tenía que ver cómo iba a manejar las singularidades del operador. De todas formas, obviamente no tengo tiempo de repetir todo eso, pero les recomiendo que vuelvan al apunte de la clase 11, donde va a estar absolutamente toda la información acerca de este objeto. De todas formas, bueno, la función de Green, como siempre, es la respuesta a un impulso. Solo que en este caso el impulso se da en una posición determinada, en un instante determinado. Como estamos asumiendo que el espacio es homogéneo, la función de Green en principio sería una función de ocho variables, las cuatro coordenadas del punto fuente y las cuatro coordenadas del punto campo. Pero como estamos asumiendo que el espacio es homogéneo, en realidad es invadiante frente a traslaciones, tanto en el tiempo como en el espacio. Y por causalidad, bueno, por causalidad, G tiene que ser C o si T es menor que T prima. Pero en realidad podemos decir más, porque a esta altura del partido ya sabemos que en realidad la respuesta a un impulso se propaga a través de los conos de luz, entonces sabemos que es peor. T tiene que ser menor que T prima cada vez que T y X están afuera del cono de la luz futuro, con vértice en T prima y X prima. O sea que la respuesta del potencial vector está restringida al cono de la luz futuro del punto fuente. Lo que nos va a interesar no es encontrar el potencial vector en función del tiempo, sino que directamente lo que nos interesa es la transformada de Fourier en el tiempo del potencial vector. O sea, nos interesa hacer una descomposición espectral de la radiación emitida y ver simplemente cuál es la intensidad de la radiación en un intervalo de frecuencias dado. En ese caso, de los tres formalismos que habíamos usado para encontrar la función de Green, y el que resulta más útil es el que transforma Fourier respecto del tiempo. Entonces, introduce directamente el concepto de frecuencia. La transformada de Fourier y la función de Green es la solución de una ecuación de Helmholtz y uno impone además la condición de contorno de Sommerfeld, o sea que la respuesta viene después que la excitación y no antes. Y con eso llega la ecuación 6. Si uno hace la última integral sobre omega, le queda una delta, la delta de R sub de C menos T, y eso lleva entonces a que la respuesta del potencial vector está confinada al cono de la luz del punto fuente. Pero, precisamente, hoy no nos interesa hacer esa última integral, sino que nos interesa concentrarnos en la respuesta del sistema para una frecuencia determinada. En ese caso, básicamente, la respuesta, la componente de Fourier omega, va a estar determinada por la componente de Fourier correspondiente de la distribución de corrientes que generan estos campos. Uno puede ver la ecuación 8 de dos maneras. Uno puede simplemente volver a la ecuación 5 y ver cómo es la función de Green de la ecuación 5. Muy parecida a la ecuación de Poisson, solo que le apareció este segundo término. Y eso le va a dar que la función de Green sea la IKR sobre R, donde R es el módulo de la distancia entre punto fuente y punto campo. O puede usar la expresión para la función de Green que ya teníamos y simplemente cambiar... O sea, uno usa la transformada de Fourier en frecuencia de la función de Green, y simplemente permuta las integraciones. Saca la integral en frecuencia al principio de todo. Y se da cuenta que acá E a la I omega T menos T' y un factor E a la menos I omega T que sale de esta integral, de la integral sobre T' y X'. Y lo que le queda es precisamente la transformada de Fourier de la distribución de corrientes. O sea, de cualquiera de las dos maneras, acá tienen esta manera detallada, o simplemente usando la función de Green de la ecuación de Helhoff, uno va a llegar a la ecuación 8. Y acá es donde... Hasta acá, obviamente, esto es completamente general. No dijimos nada que no esté ya implícito cuando uno escribe la ecuación de ondas para A. Acá es donde uno especializa más el problema para ponerle si da algo. Y básicamente el problema que estamos viendo es este. O sea, tenemos un sistema que va a radiar y que queremos detectar la radiación a una distancia R. Y se ve en el dibujo que hay tres longitudes características. Esto es lo que determina el problema. Está las dimensiones del sistema que radia. Acá adentro están las corrientes J que nos interesan. Entonces, cuáles son las dimensiones de la distribución de corrientes que va a generar este campo. La longitud de onda, que está dada por la frecuencia. Este número de ondas que aparece acá es la frecuencia y la velocidad de la luz. También es 2pi sobre la longitud de onda. Y finalmente, la distancia al emisor. Entonces, según sea la relación entre estos tres problemas, estas tres cantidades, van a ser las características del problema. Nosotros vamos a ver solamente el caso más simple, que es cuando se da esta jerarquía. La distancia al emisor es mucho más grande que la longitud de onda, que a su vez es mucho más grande que el tamaño del emisor. Esto es típico de un problema de transmisión de radio. Uno tiene una antena que tiene algunos pocos metros, una longitud de onda que tiene algunas decenas de metros. Y está escuchando la radio unos cuantos kilómetros de la antena. Entonces, claramente se da esta jerarquía. Después, más adelante, vamos a ver casos en los que la longitud de onda es del orden de D. Pero siempre, la distancia al emisor va a ser la escala mucho más grande que la longitud de onda o que el tamaño de la fuente. Esto es típico. Uno tiene un problema que tiene tres escalas, considera que una de las escalas es mucho más grande que las otras. Y en la práctica eso va a hacer que la escala R desaparezca del problema. O sea, básicamente es como hacer un desarrollo de la solución en términos de lambda sobre R y de D sobre R, y simplemente poner lambda sobre R igual a cero. Cuando uno puede hacer eso, en general los problemas se simplifican mucho. Por ejemplo, el otro caso se llamaría el campo cercano. El campo cercano es al revés. R es mucho más chico que lambda. Lo que quiere decir que R sea mucho más chico que lambda es que lo que tarda la luz desde que es emitida hasta que llega al punto campo es despreciable. O sea, los efectos de retardo son despreciables porque la distancia que tiene que recorrer la luz es muy chica respecto de la longitud de onda. Y en ese caso, esencialmente, lo que uno ve son los campos colombianos. O sea, si los efectos de retardo son despreciables uno puede tratar a la fuente como que es una fuente estática y simplemente encontrar un campo colombiano instantáneo que responde a la configuración instantánea de la distribución de cargas y de corrientes. O sea, que en los casos extremos el problema se simplifica. El problema es muy difícil cuando uno no puede hacer eso. Cuando las tres escalas son más o menos del mismo orden de magnitud, ahí es cuando esencialmente el único recurso que queda es el cálculo numérico. Pero los problemas extremos en general se simplifican bastante. El comentario, en el caso que realmente nos interesa, que es cuando se da esta jerarquía, la distancia del emisor es mucho más grande que la longitud de onda, que a su vez es más grande que el tamaño de la fuente. Como una velocidad característica de las cargas es que V es la frecuencia que estamos mirando por el tamaño de la fuente. Se ve de esta fórmula que las cargas que contribuyen a la radiación de frecuencia omega son precisamente las que están oscilando con frecuencia omega. O sea, la transformada de fuente del potencial vector depende de la transformada de fuente de la corriente con la misma frecuencia. Entonces, si yo tengo una carga que está oscilando a lo largo de la distancia D con frecuencia omega, eso quiere decir que se está moviendo con una velocidad que es del orden de omega por D. Que se da esto, o dos pi por esto, dos pi finalmente es 6, no cambia el orden de magnitud. Siempre esto va a ser el orden de magnitud de las velocidades. Entonces, si uno usa la relación entre lambda y omega, ve que pedir que V sea mucho menor que lambda, es pedir que V sea mucho menor que C. Porque precisamente C es esencialmente omega por lambda. O sea que estamos en un problema en el que todavía el movimiento de las cargas adentro de la fuente es no relativista. En realidad, si uno mide a Jackson, lo que estamos viendo es el capítulo 9 de Jackson. O sea que Jackson habla de esto antes de introducir relatividad. Nosotros cambiamos el orden, pero en esta clase relatividad no va a ser un factor. El movimiento de las cargas es un movimiento no relativista. Eso es otra forma de expresar la condición de que la longitud de onda de la radiación sea grande respecto del tamaño de la fuente. ¿Está bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal les fue con la primer parrafada de la clase? ¿Se está siguiendo? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces seguimos. Bueno, acá se da una cuentita que es esencialmente la misma que cuando vimos los multipolas de una distribución de carga. Lo único que cambia es que ahora tenemos este factor de frecuencia. Pero como vamos a ver no cambia mucho. O sea, el tema es que esto se parece mucho a un potencial colombiano. Salvo que, bueno, apareció acá la exponencial arriba, pero esencialmente es lo mismo. Y entonces uno usa el mismo esquema de aproximación que usó para el potencial colombiano. Acá, en el módulo de la distancia entre X y X'. Obviamente cuando X' es cero, esto es simplemente R, es el módulo de X. Y aparecen después correcciones de orden superior. Bueno, nos vamos a quedar solamente con el primer orden. Y nos vamos a quedar solamente con el primer orden en la exponencial. Y abajo, en el prefactor, vamos a directamente quedarnos con el orden más bajo. Y entonces aparece este vector K, que viene de multiplicar el módulo de K, que siempre es omega sobre C, por el radio vector, el versor en la dirección del punto campo. O sea, este vector K depende de X. En realidad depende de tita y de phi. Porque depende solamente del versor. Es el vector cuyo módulo es omega sobre C y que apunta en la dirección del versor X. Entonces, en términos de este vector, esta integral, esta integral en que simplemente el E a la IKR sobre R lo sacamos afuera, o sea, quedó solamente la exponencial del vector K por X'. Bueno, es simplemente una transformada de Fourier. O sea, ya habíamos hecho la transformada de Fourier en el tiempo. Y por eso había aparecido este subíndice omega. Ahora la hay que hacer, la transformada de Fourier, también en el espacio. De manera que en la zona, lo llaman la zona de radiación, en la zona en que R es mucho más grande que lambda, y donde los campos colombianos no llegan. Entonces, el A omega de X va a ser E a la IKR sobre R, dividido C por la transformada de Fourier, la componente K de la transformada de Fourier, la densidad de la densidad de corrientes. Donde K, o sea, es la componente K, donde K es el vector cuyo módulo es omega sobre C, o dos pi sobre la longitud de onda de la radiación que estamos mirando, y su dirección y sentido son los del punto K. Entonces, la ecuación 10, la transformada de Fourier del potencial vector, es esencialmente la componente K de la transformada de Fourier, el potencial vector es esencialmente la componente K de la transformada de Fourier, de la densidad de cargas. Una vez que obtiene esta fórmula, para calcular el campo B, lo único que tiene que hacer es tomar el rotor de A. Bueno, tiene que tener un poquito de cuidado, porque... ¿Dónde están las dependencias del lado derecho de la ecuación respecto de X? Bueno, están en tres lados distintos. Obviamente están acá. También están acá en este R. Y también están adentro de JK. JK no es un vector constante. JK depende de X a través de K. Pero cuando uno va a calcular las derivadas, esencialmente, al calcular la... Para calcular el rotor de A, tiene que calcular derivadas respecto de X. Esencialmente... La derivada de este factor le va a bajar un término que es del orden de K. O sea, que es del orden de 1 sobre la longitud de onda. Mientras que la derivada de este factor le va a bajar un término. O sea, la derivada de 1 sobre R es 1 sobre R al cuadrado. Le agrega un término que es del orden de 1 sobre R. Y después hay que pensar un poquito más qué pasa con JK. Porque JK depende, no depende de R, depende solamente de tita y de phi. Depende de la dirección del punto campo. Y si se acuerdan, en la fórmula de gradiente en polares, las derivadas respecto de tita y de phi a su vez, vienen con un 1 sobre R. O sea que, aunque no es tan fácil de ver como en este caso, si uno lo piensa un poquito, llega a la conclusión de que las derivadas de JK respecto de X, no son 0, pero son del orden de 1 sobre R. Entonces, la derivada de la exponencial iba a bajar un 1 sobre lambda. Este me da un 1 sobre R y este me da otro 1 sobre R. ¿Cómo estamos? En el caso en que R es mucho, pero mucho más grande que lambda. O sea, estamos hablando de una longitud de onda de 10 metros si estamos a 10 kilómetros de la estación de radio. Entonces, efectivamente, el término dominante va a ser el que deriva solamente la exponencial. O sea que, en el régimen en el que estamos interesados, en la zona de radiación, para calcular el rotor de A y por lo tanto encontrar el gradiente, efectivamente, podemos pensar JK como un vector constante. Y lo mismo a este pre-factor lo podemos pensar como una constante. Vamos a ver cómo importa que JK no sea constante. Pero para calcular B, lo único que importa es las derivadas de la exponencial. Y entonces llegamos a esta fórmula. O sea, esto es esencialmente haber tratado haber tratado a K a J como si fuera un vector constante, porque de todas formas las derivadas de J van a ser subdominantes respecto a la derivada exponencial. Entonces estamos en la situación de encontrar el rotor de un vector que es un escalar por un vector fijo. Y ahí el rotor es simplemente el producto vectorial del gradiente del escalar por el vector fijo. Entonces uno usa esa formulita y le da la primera de las ecuaciones 13. O sea, simplemente queda que el vector omega tiene el mismo prefactor que tenía el potencial vector. Este que es un 1 sobre lambda que viene de haber derivado la exponencial. Y finalmente la dirección y sentido son ortogonales a el versor del punto campo y a la componente K de la transformada de Fourier, de la densidad de carga. Una vez que uno tiene a B, como está interesada de una región en que por definición, no hay más ni cargas ni corrientes, entonces puede usar simplemente la ley de Faraday y de ahí despeja la ley de Amper Maxwell en un caso en que ya estamos aproximando K y ya no hay más ni densidad ni corriente. Uso la ecuación de Amper Maxwell y entonces puede expresar E en términos de B. Si hace la cuentita, simplemente tiene que crear el rotor de B, pero repite el mismo argumento. O sea, de todas las dependencias respecto de R que hay acá, que van a son 4, porque está acá, acá, adentro de X y adentro de JK. Solamente se va a quedar con la dependencia que va como 1 sobre lambda, que es la que viene de la exponencial. Y entonces encuentra la fórmula 13. Le baja otra omega sobre C, pero tiene un C sobre omega que viene de la ley de Amper Maxwell. Entonces se simplifican y queda el mismo orden de magnitud. O sea, igual que antes, queda algo que es el orden de 1 sobre lambda. Y en esta clase no lo vamos a usar, pero a veces se hace A al revés. O sea, a veces en vez de encontrar B y después deducir E, uno lo que hace es encontrar E y después usar la ley de Fadade. Y en ese caso llega a que existe esta relación entre los campos. O sea, que uno no necesita explícitamente los potenciales. Una vez que encontró un campo, ya puede calcular el otro. Ya sea usando Amper Maxwell o usando la ley de Fadade. Y si no, pueden verificar explícitamente que se calculan X por todo esto y usan Vaca menos caballo todas las veces que sea necesario van a volver a la fórmula para B. Vaca menos caballo es algo que vamos a usar muchísimo en esta clase. Pero ya estamos acostumbrados. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Bueno. Entonces seguimos. Como los campos son ortogonales a X, se ve en ambos casos ese producto vectorial de X por alguien, o sea claramente ambos campos son ortogonales a X y además se ve que los campos son ortogonales entre sí, el vector de pointing es muy fácil de calcular y va en la dirección de X, o sea que responde a la idea intuitiva de que la antena emite y la radiación se aleja de la antena, o sea que la dirección y sentido del flujo de energía es la dirección y sentido del punto de observación, el módulo, bueno hay que hacer esta cuentita, hay que tener en cuenta que estamos usando el formalismo complejo, o sea que hay que volver, hay que reemplazar el e a la menos i omega t, la dependencia temporal, en realidad es un coseno de omega t, uno calcula el vector de pointing promediado sobre varias oscilaciones, de eso le meto un factor medio y queda que de las 12 cantidades que uno está multiplicando hay que conjugar una y tomar la parte real, finalmente hace toda la cuentita y el vector de pointing le queda así, y lo que tiene importante esta fórmula es que ahora la dependencia con la distancia le quedó 1 sobre r cuadrado, por lo cual si uno mira la cantidad de energía que está fluyendo a través del área definida por un elemento de ángulo sólido dado a la distancia a r, bueno, es el vector de pointing por el área, el área, si uno fija el ángulo sólido, o sea, fija de tita y de phi, el ángulo sólido, el área va como r cuadrado, pero el vector de pointing va como 1 sobre r cuadrado, por lo tanto el flujo de energía por elemento de unidad de ángulo sólido es independiente de la distancia, que es otra forma de decir como que los campos de radiación tienen un alcance mucho más grande que los campos colombianos. Obviamente como nuestras ondas de radio nos están propagando en vacíos, sino que están propagando en aire, siempre hay un poquito de absorción y por lo tanto esto no va a ser exactamente cierto, en realidad va a haber una amortiguación exponencial en la intensidad debido a la absorción en el medio. Pero de todas formas, a primer orden, nos podemos quedar con esto, con que la energía, la potencia en realidad, porque es energía de probabilidad de tiempo, que se radia por un elemento de ángulo sólido, es independiente de la distancia. Y bueno, es bárbaro, pero todavía tenemos el problema de calcular esta transformada de Fourier. Y para calcular la transformada de Fourier necesitamos saber cómo es la distribución de corriente. Bueno, acá, fíjense que hasta acá, lo único que usamos fue la aproximación de que de las tres escalas del problema, R era mucho más grande que las otras. O sea, hasta acá solamente usamos la condición de que la escala R era mucho más grande que las otras dos escalas. Bueno, ahora bien, entonces, cómo podemos usar la otra hipótesis, la que el tamaño de la fuente es chico respecto de la longitud de onda, para simplificar esta transformada de Fourier. Bien, y bueno, y acá básicamente lo que uno va a hacer es esencialmente lo mismo que hizo para calcular los multipolos de una distribución de carga al principio del curso, cuando estábamos en la parte de electroestática. Simplemente K va como 1 sobre lambda, o sea que este factor K por X' esencialmente del orden de D sobre lambda. Como estamos asumiendo que D sobre lambda es mucho menor que 1, simplemente lo que vamos a hacer es el desarrollo de Taylor de la exponencial. Esto lo hicimos, en el caso de electroestática, para calcular los multipolos de la distribución. Y después nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo se podía hacer de una manera mucho más eficiente, simplemente introduciendo armónicos esféricos. Es que esencialmente lo que estábamos viendo era que lo que estábamos haciendo a pulso era el desarrollo del potencial de la distribución de cargas en armónicos esféricos. Y si encima había simetría axial, era todavía más fácil era el desarrollo de la distribución de carga en polinomio de Leyendre. Acá esencialmente uno puede hacer lo mismo. Hay una complicación. Uno no puede desarrollar A en armónicos esféricos porque A es un vector. Los armónicos esféricos son escalares. Entonces para poder desarrollar A en armónicos esféricos uno se tiene que inventar un tipo de armónico esférico que en realidad sea un vector. O sea, así como los armónicos esféricos eran al final del día eran las autofunciones del Laplaciano se acuerdan que el Laplaciano angular para poder desarrollar del ILM a L por L más 1 para poder desarrollar el potencial vector en armónicos esféricos uno tiene que buscar cuáles son los autoestados, las autofunciones del Laplaciano vectorial que no es lo mismo que el Laplaciano de un escalar. O sea que eso es algo que se puede hacer pero está esa complicación. Por ahora solamente les hago notar que la complicación existe si tenemos tiempo vamos a volver sobre este problema más hacia el final del curso porque es un problema importante pero aquí tenemos centenares de problemas importantes lamentablemente hay que elegir hoy simplemente vamos a hacer el tratamiento de fuerza bruta vamos a simplemente vamos a desarrollar la exponencial y vamos a ver qué sale. Obviamente el tratamiento de fuerza bruta funciona en los primeros términos solamente de hecho fuerza funciona para estos el término independiente y el término el término lineal y ya después siguiendo más adelante se complica demasiado y ahí es donde si uno necesita ir más adelante es donde realmente vale la pena hacer la inversión de desarrollar armónicos esféricos vectoriales. toda la clase de hoy con estos términos nos va a alcanzar. Así que bueno la idea o sea fíjense cómo estamos simplificando el problema porque empezamos con que teníamos que resolver o sea hasta acá esto es exacto esto es haber resuelto la ecuación de ondas en el Gage-Lowans la hipótesis de que R era muy grande nos permite llegar a la ecuación 10 que obviamente es muchísimo más simple pero todavía tenemos un problema de calcular la transformada de Fourier de la densidad de corrientes. Bueno ahora usando que D es mucho más chico que lambda lo simplificamos todavía más y va a bastar aproximar la exponencial por estos términos. el primer término obviamente es el que tiene el 1 y eso va a dar lugar a una contribución que es lo que se conoce como el momento dipolar eléctrico de la distribución. Si directamente ponemos la exponencial igual a 1 lo que queda es simplemente la integral o sea la transformada de Fourier de la integral de 3X' de la exponencial por J. Bueno ponemos la exponencial igual a 1 simplemente queda la integral de J. Y acá hay un truquito que ya lo hemos usado antes en la parte de magnetoestática había aparecido este problema de cómo integrar la integral de una densidad de corrientes. Entonces el truco es introducir una interponer una delta de Kronecker ¿no? Estamos buscando la componente P de la transformada de Fourier de J evaluada en K igual a 0. Esta D lo que quiere decir es que lo que nos va a dar es el momento dipolar o sea D por dipolar que debemos encontrar la componente P va a ir como la integral sobre toda la distribución de corrientes de la componente P de la transformada de Fourier en el tiempo de la distribución de corrientes. Interponemos una delta de Kronecker y ahora decimos ah, pero la delta de Kronecker también se puede representar de esta forma como la derivada parcial de X'P respecto a X'Q. y ahora hacemos una integral por partes y convertimos esto en X'P por la divergencia de la componente de Fourier de J'Omega. y cuando hicimos esto en el caso estático dijimos bueno, está bien, pero toda la densidad de la distribución de carga por la ecuación de conservación de la carga esto vale cero y listo y llegamos a la conclusión de que la integral de J era cero y por eso una distribución de corrientes no generó cuando uno calculaba el campo magnético de una distribución de corrientes no había término monopolar o sea no estaba el término colombiano. ¿Eso equivale a integrar? Sí, claro. Si querés sí, si querés pensarlo como una especie de Teodema de Gauss pero esencialmente lo que estamos haciendo lo único importante es que poner el borde de esta integral suficientemente afuera de la distribución de cargas como para estar seguro que el término de superficie es cero. Es la única condición que no aparezca un término de superficie cuando uno pasa de acá a acá. Una vez que uno satisface esa condición efectivamente todo este argumento vale. Decía en el caso de magnetoestática en el caso de electroestática cuando uno calcula el desarrollo multipolar de una distribución de cargas lo primero que encuentra es el término monopolar un término Q sobre R donde Q es la carga total de la distribución. Cuando hacíamos el mismo argumento en magnetoestática no había término monopolar y el desarrollo multipolar empezaba con el dipolo magnético con la magnetización y el argumento era que cuando era exactamente este mismo argumento pero cuando llegábamos acá lo poníamos la divergencia de J la poníamos igual a cero. Bien. ¿Acá? No. No. Porque no estamos en un caso estático. O sea, estamos midando de toda la distribución de corrientes estamos midando la componente que está oscilando con frecuencia omega. O sea que estas cargas no están quietitas están moviendo la J va a ir como un coseno de omega t y por lo tanto también Rho va a ir como un coseno de omega t. Entonces la divergencia de J no es cero es menos la derivada temporal de Rho pero como estamos viendo la parte de la distribución que depende del tiempo como e a la menos i omega t la derivada temporal de Rho se reduce a multiplicar por i omega por menos i omega. Entonces hay tres signos. Hay un signo acá la divergencia de J es menos la derivada temporal de Rho la derivada temporal de Rho es menos i omega por o sea la combinación de esos tres signos finalmente queda el menos i. Entonces lo que encontramos es que a este orden la componente cero de la transformada de Fourier de K es directamente la transformada de Fourier del momento dipolar R o sea la integral de X por la transformada de Fourier omega de Rho si yo quiero que o sea D es la integral de X por Rho si yo quiero transformar Fourier en el tiempo lo único que depende del tiempo es Rho por lo tanto la transformada de Fourier de Omega es simplemente la integral de X por la transformada de Fourier de Rho y fíjense que en esta aproximación ahora sí es literalmente cierto que JK no depende de X porque esencialmente la estamos evaluando en K igual a cero y entonces la dependencia respecto de los ángulos desaparece tenemos una pregunta no entiendo por qué en la ecuación 17 aparece la delta de Kronecker no, no aparece la pusimos nosotros a propósito es un truco o sea esencialmente lo que importa de la ecuación 17 es el punto de partida y el punto de llegada es cierto JKDD es igual a esto este truquito de haber intercalado la delta de Kronecker es un truco que usamos para justificar el reemplazo de acá hasta acá o sea esto no es deductivo es prestidigitativo todavía totalmente haya otras formas de llegar esta es una forma relativamente rápida es simplemente un truco que usamos para hacer explícito que esta J es simplemente la integral de la 17 ¿Está bien? Bueno Bien, obviamente el hecho de que JK no dependa de X obviamente va a simplificar mucho la vida lo que queda es, o sea lo que nos va a importar de acá hay dos cosas que nos puede llegar a importar la la polarización de la radiación y la intensidad nosotros nos vamos a concentrar solamente en la intensidad este W debe haber pasado desapercibido pero lo definimos acá o sea nosotros habíamos visto que la densidad la energía transmitida por unidad de ángulo sólido no dependía de la distancia bueno W es la energía transmitida la potencia transmitida perdón porque es energía por unidad de tiempo es la potencia transmitida dentro de un cono definido por un ángulo sólido diferencial de ángulo es la potencia transmitida por unidad de ángulo sólido el W grande va a ser la integral del W chico en 4pi o sea la potencia transmitida total integrando sobre todas las direcciones entonces queda esta fórmula lo que tiene de interesante la fórmula es que aparece claramente un patrón dipolar este patrón dipolar viene de estos productos vectoriales el módulo del producto vectorial es el módulo de uno el módulo del otro y el seno del ángulo comprendido acá estamos tomando en la aproximación que estamos usando JK es un vector fijo porque es esencialmente el momento dipolar estamos tomando el momento dipolar a lo largo estamos eligiendo el eje Z en la dirección del momento dipolar el ángulo comprendido entre X y el eje Z es simplemente tita y por lo tanto aparece en el producto vectorial aparece un seno de tita ese seno de tita al cuadrado me da esto y la otra cosa significativa es que la potencia radiada va como la cuarta potencia de la frecuencia o sea aumenta mucho con la frecuencia cosa que va a ser significativa en esta clase y también en la clase que viene o sea anoten este 4 pónganlo en memoria en algún lado porque va a volver a aparecer la integral angular es completamente trivial la frecuencia entonces la potencia total radiada va como el omega a la cuarta y el módulo del momento dipolar o sea acá el dibujo está acostado porque en realidad la dirección horizontal es la dirección de Z pero se ve que es un patrón dipolar exactamente igual a los que vimos cuando estábamos viendo armónicos esféricos o sea que esto es lo que uno puede decir acerca de la aproximación en la que solamente se queda con el término 1 ahora viene a ver qué es lo que podemos decir cuando nos quedamos también con el término lineal y ahí en el aprocho de fuerza bruta uno para hay si necesita seguir le conviene hacer la inversión de desarrollar la teoría de armónicos esféricos vectoriales entonces eh preguntas y la propuesta va a ser que hagamos el recreo y que después veamos cómo sigue qué pasa cuando uno toma en cuenta también los términos lineales así que alguna pregunta hasta ahora a ver te perdiste la ecuación 17 bien lo hago de vuelta la P es que estamos bien es un problema notacional queremos ver una componente dada de la transformada de Fourier de la distribución de corrientes o sea se ve de esta ecuación que esto es una igualdad es una igualdad de vector y también es una igualdad de componente a componente si yo quiero ver cómo es una componente de potencial vector tengo que ver cómo es esa misma componente de J a K y acá también e aleica x es un numerito o sea que si quiero ver una componente de la transformada de Fourier tengo que transformar Fourier la componente correspondiente de la densidad de carga y acá aparece el dilema si hablaba de la componente I se iba a confundir con la unidad imaginaria si le ponía la componente J se iba a confundir con la densidad de corriente si le ponía la componente K se iba a confundir con el número de ondas entonces le puse la componente P estamos mirando ay disculpen estoy yendo al revés estamos mirando la componente P de la transformada de Fourier de la densidad de corriente que nos interesa de esta componente P nos interesa la integral en todo el espacio o sea la transformada de Fourier siempre es un promedio pesado de la cosa que uno está transformando está pesado por modulado por la exponencial bueno acá estamos en el límite en que reemplazamos la exponencial por 1 por lo tanto ya ni siquiera es un promedio pesado es el promedio hundo la integral sobre todo el volumen de la densidad de carga y esa integral usando la ecuación de continuidad se puede convertir en una integral sobre la sobre la densidad de carga o sea en vez de la corriente en vez de la transformada de Fourier de la corriente lo convertimos en un promedio sobre la densidad de carga mediados por la componente P la componente P del punto X' y por eso acá apareció en realidad el momento dipolar de la distribución ¿Está bien? ¿Se atendió un poquito más? bueno bárbaro esto en realidad desde el punto de vista técnico es el único punto más o menos delicado en toda la clase van a ver que lo que viene en la segunda parte es mucho más fácil así que bueno si les parece bien hacemos el recreo y seguimos y 10 ¿Está bien? bueno seguimos en 10 minutos entonces bueno habíamos quedado entonces en ver o sea habíamos visto qué pasaba cuando uno reemplazaba la exponencia de la en la transformada de Fourier simplemente por 1 y ahora la idea es ver qué pasa si uno se esfuerza un poquito más y retiene también el término del primer orden entonces bueno de qué el plano dipolar que viene del 1 sigue estando ahí y ahora aparece un nuevo término en que aparece básicamente bueno quedó K por X K sale de la integral y ahora le aparece entonces lo que sería el centro de masa de la distribución de corrientes ¿no? entonces acá estamos viendo la componente P de la transformada de Fourier y aparece la contracción entre este K el producto escalar es de K con X' o sea K la componente Q de K por la componente Q de X' sumado sobre Q y acá el truco en cuestión es analizar nos queda esta expresión en que acá tenemos una integridad que tiene dos índices ¿no? es como es una matriz básicamente entonces el truco consiste en analizar por separado la parte simétrica y la parte antisimétrica de esta matriz o sea considerar por un lado la parte en que X' y J aparecen en una combinación antisimétrica y aparte ver que pasa la combinación simétrica obviamente si yo después sumo las dos estos términos nuevos se van y me queda la integral que definía la componente P de la transformada de FURIE de J y entonces lo que vamos a ver es que así como cuando nos quedamos en el 1 apareció la transformada de FURIE del momento dipolar eléctrico ahora ahora la parte antisimétrica nos va a dar como resultado lo mismo pero ahora con el momento dipolar magnético mientras que la parte simétrica nos va a dar una componente que va a depender de la transformada de FURIE del momento cuadrupolar eléctrico o sea ven que si uno sigue le van a ir apareciendo todos los momentos magnéticos y eléctricos de la distribución de cargas entonces bueno, vamos a empezar viendo que efectivamente cuando uno reemplaza acá esto por la combinación antisimétrica vamos a tener que dividir por dos le aparece el momento magnético la magnetización de la distribución de corrientes y eso es simplemente usar la fórmula del producto vectorial al revés o sea este esta combinación antisimétrica se escribe como un levi chivita eh multiplicado sumando sobre r por la transforma por el producto vectorial de j omega por x o sea escribir esto es simplemente volver a escribir esto en términos de un levi chivita por una componente de j por una componente de r le queda un levi chivita que está contraído sobre el primer índice usa la fórmula la contracción del levi chivita como producto de delta de kronecker suma sobre la delta de kronecker recupera el lado izquierdo o sea no hay absolutamente nada misterioso el tema entonces es que la transformada que estamos tratando de calcular que era la integral de esto sobre todo de la distribución se convierte en la integral de esto y esto por definición es el momento dipolar magnético de la distribución esta c 300.000 kilómetros por segundo es simplemente parte de la definición del momento dipolar magnético entonces para ahorrarles tiempo esto lo vimos en la clase 9 así que pueden volver a la clase 9 y se van a encontrar entonces qué es este objeto obviamente este no es el momento dipolar magnético la transformada del del momento dipolar de la distribución que ahora nosotros lo vimos para el caso de una distribución estacionaria vía de corriente bueno ahora estamos en una distribución de corrientes que depende del tiempo entonces usando esta formulita y este R este épsilon que quedó colgado de la 26 esta J J K M o sea es la componente P de la transformada de FUDIE K de la distribución de corrientes pero la parte de la componente P que viene de haber reemplazado esto por la combinación antisimétrica por eso la M que refiere a momento dipolar magnético la formulita para la J K M ahora descrita en términos vectoriales se reduce judeamente a esta fórmula esta omega viene de claro esta omega viene de haber descrito la K de haber descrito la K como omega sobre C o sea el módulo de K como omega sobre C la dirección y sentido de K son la dirección y sentido del vector X y en el omega sobre C que venía un omega sobre C venía de K pero aparece un C en la en esta integral que es parte de la definición del momento magnético por lo tanto los C se cancelan y me quedo solamente un omega bueno lo que se ve es que la radiación asociada con este término es igual a la de la radiación del momento dipolar eléctrico lo único que en donde antes decía D ahora tiene que poner M es básicamente la única diferencia obviamente para una distribución de carga dada D y M van a ser muy distintos pero las formulitas que antes teníamos en términos de D ahora las vamos a tener en términos de M y nuevamente la potencia total radiada va como omega a la cuarta o sea la potencia va como el cuadrado de los campos y los campos van a ir como omega cuadrado y omega cuadrado es importante que sea omega cuadrado porque si no hubiera omega sería la parte estática de la distribución lineal en omega es una velocidad cuadrático en omega es una aceleración es uno sobre este cuadrado entonces nuevamente llegamos a esta asociación de radiación con movimiento acelerado de carga si no hay aceleración no hay radiación hasta acá todo eso era entonces que pasaba con esta línea haber reemplazado esto por una combinación antisimétrica si yo la reemplazo por la combinación simétrica la segunda línea era 25 bueno vuelvo a usar el mismo truco de la delta de Kronecker que había usado antes o sea siempre interpongo si quiera la componente P la escribo como la delta PS de la componente S si quiera la componente Q la escribo como la delta Q S por la componente S entonces reemplazo las deltas o sea represento las deltas de Kronecker como derivadas parciales de una componente respecto de otra y ahora me doy cuenta que lo que me quedó es simplemente la derivada del producto de X'P por X'Q íntegro por partes nuevamente me garantizo elegir el dominio de integración de tal manera que no haya término integrado cosa que puedo hacer porque la distribución de corrientes ocupa un volumen finito nuevamente uso la distribución la ecuación de continuidad y me queda la fórmula 29 donde un omega sobre C viene de haber escrito K como omega sobre C por el verso X el otro omega viene de que la divergencia de J es la derivada de la densidad de carga y entonces en transformada de Fouillet derivar es lo mismo que multiplicar por omega entonces aparece este término antes nos había aparecido la integral de X' una X y rho y eso es el momento dipolar cuadrupolar ahora aparece la integral X' dos componentes de X por rho y eso es el momento cuadrupolar y uno se puede preguntar al menos Landau se lo pregunta por qué no hay ningún término nos apareció la integral de X' una X rho X' 2X rho por qué no está simplemente la integral de X' por rho bueno no puede estar porque la carga se conserva y como estamos pensando que tenemos la la distribución de corrientes está en un volumen finito pero no están entrando ni saliendo corriente de ese volumen y por lo tanto la carga total lo que sería la integral de 3X' de rho es constante y entonces la transformada de Fourier de una constante es una delta en omega para cualquier omega distinto de C la transformada de Fourier omega de la integral de 3X' de rho de X' la transformada de Fourier omega de eso es cedo para cualquier omega distinto de cedo porque la carga se conserva porque la integral de 3X' de rho no depende del tiempo pero los momentos de la distribución esos sí pueden depender del tiempo el momento monopolar es constante por la conservación de la carga pero los momentos superiores esos sí pueden depender del tiempo desde el punto de vista de los campos que se generan bueno la fórmula quedó así aparece entonces la componente P es la componente Q de X multiplicado por esta matriz esta es una matriz porque es un objeto que tiene dos índices libres P y Q esta matriz es precisamente la matriz de los momentos cuadrupolares aparece un truquito en el momento cuadrupolar en realidad no aparece esto sino que el momento cuadrupolar es definido sin traza porque eso viene de los armónicos esféricos cuadrupolar una matriz simétrica de 3X3 tiene 6 componentes pero en realidad lo que nos interesa acá son los 5 armónicos esféricos con L igual a 2 hay una componente que es la traza que en realidad es isotropa no tiene información angular por lo tanto uno para definir un momento cuadrupolar le saca esa componente isotropa y solamente escribe como momento cuadrupolar le saca la componente isotropa y define la matriz momento cuadrupolar la define sin traza bueno acá uno puede hacer lo mismo esto es un detalle pero es un detalle importante no hay ningún problema o sea acá yo tenía la integral X'P X'Q y acá yo tengo esta integral X'P X'Q menos esta cosa rara bueno no hay ningún problema meterle esta cosa rara porque X'Q cuando yo mido acá esto la integral de este término contiene una delta de Kronecker P'Q o sea que me va a quedar un término en J'P que va a ser proporcional a X'P o sea un término que va a ser directamente proporcional a el vector posición al vector X y no hay problema con que aparezca ese término en J porque los campos dependen del producto vectorial de X por J entonces acá hay un término que es colineal con X como no va a aparecer en el producto de los campos es irrelevante no me va a cambiar B y como no me va a cambiar B tampoco me va a cambiar A E si quieren pensarlo es como un gauge o sea agregar un término proporcional a X es como haberle sumado un gradiente a este a este JK y eso no va a afectar entonces a los campos o sea que usando esa libertad si quieren que en realidad cuando uno usa cuando uno escribe esta ecuación tiene la libertad de sumarle a JK cualquier cosa que sea simplemente proporcional a X versor porque cualquier cosa que sea proporcional a X versor no va a afectar a los campos usando esa libertad entonces podemos usar tanto la expresión 29 como la expresión 30 son completamente equivalentes las dos van a dar origen a los mismos campos está bien se entendió esto ¿se pudo seguir? bien entonces lo que queda es ver cómo es el patrón obviamente son armónicos esfericos antes teníamos los armónicos esfericos con L igual a 1 no van a aparecer los armónicos esfericos con L igual a 2 no es particularmente misterioso en particular si uno se restringe el caso de simetría axial precisamente como definió al momento cuadrupolar lo definió sin traza si hay simetría axial quiere decir que en la base en que el momento cuadrupolar es diagonal necesariamente toma tiene esta pinta dos autovalores iguales y el otro lo que tiene que ser para que la frasa sea nula y entonces cuando calcula la potencia radiada por unidad de ángulo sólido le va a aparecer tiene que calcular jk que da esto por x y el sub v lo tiene que multiplicar por otro x ahora calcula los ángulos finalmente le queda una componente que va con el seno cuadrado de dos tita o sea que aparece un armónico esferico de L igual a 2 la integral de esto sobre todo los ángulos es trivial y le aparece este omega q y fíjense que ahora la dependencia con la frecuencia ya no es más la frecuencia a la cuarta sino que ahora apareció la frecuencia a la sexta entonces esencialmente hay dos potencias de lambda dividiendo respecto del omega a la cuarta omega va como 1 sobre lambda entonces esencialmente el orden de magnitud de q es d cuadrado porque es la integral de 2x acá tiene un lambda cuadrado abajo o sea que esto está suprimido respecto de la componente dipolar por un factor de d sobre lambda todo el cuadrado y casualmente estamos en el límite en que d sobre lambda es muy chiquito por lo tanto se ve que esta componente en general va a ser chica respecto de la componente dipolar es importante cuando la componente dipolar vale cero es así de fácil o sea el momento cuadrupolar se vuelve significativo cuando uno tiene una distribución tal que no hay momento dipolar y el patrón de vuelta esta la dirección horizontal es la dirección del autovalor 2 las otras dos direcciones tenemos simetría de rotación respecto del eje horizontal y el el patrón de emisión se ve que tiene una estructura así en lóbulos es más fuerte entonces en estas direcciones en el momento dipolar fíjense que en el momento dipolar no había radiación en la dirección del dipolo si me pago arriba de la antena no veo nada acá en el momento cuadrupolar no hay radiación en ninguno de los ejes en los que el momento cuadrupolar es diagonal la radiación es precisamente en la dirección en la que el momento cuadrupolar no es diagonal y bueno y hasta acá es a donde uno llega a fuerza bruta si quiere seguir tiene que hacer sistemáticamente la teoría de armónicos seféricos adecuada a una cantidad vectorial ¿está bien? ¿se entendió todo esto? ¿alguna pregunta? a ver yo me perdí un poco con lo que dijiste antes a ver si podés ser un poco más específico sí de vuelta perdón fíjate que esto es incluso anterior a la parte de desarrollo multipolar o sea que esencialmente esta es la parte donde lo único que estábamos asumiendo era que R era muy grande bajo esta aproximación bajo esta aproximación A es directamente proporcional a JK pero los campos van como el producto vectorial de X versor por JK entonces si yo a JK le sumo algo que sea lineal en X producto vectorial de X producto vectorial de X por X vale C o sea que a JK le puedo sumar cualquier cosa que sea lineal en X y eso no va a afectar a los campos que en el fondo que en el fondo sumar un término a JK es sumarle un término al A lo que estamos viendo es la invariancia de KSA sumarle algo a JK que sea lineal en X versor es lo mismo que sumarle un gradiente a A de cualquier forma subsiste el hecho de que sumarle a JK un término que sea lineal en X versor no afecta a B y como en la zona de radiación que es la zona que estamos mirando el campo eléctrico se puede escribir directamente en términos de B bueno si no A afecta a B tampoco va a afectar a E o sea que quedó esa libertad esa ambigüedad en JK quedó flotando no nos había servido para nada hasta que llegamos acá acá queda que la componente P de esta parte la transformada de Fuyel la transformada de Fuyel la transformada de Fuyel de esta integral pero lo que decidimos fue analizar o sea acá Q y P pueden ser cualquier cosa bueno decidimos analizar por un lado que pasaba cuando los combinábamos de una manera antisimétrica simétrica y cuando los combinábamos de una manera simétrica la combinación antisimétrica nos dio el momento dipolar magnético la combinación simétrica nos llevó a esta integral y esta integral se parece mucho al momento cuadrupolar es el momento de inercia de la distribución pero no es el momento cuadrupolar porque el momento cuadrupolar se define sustrayendo esta parte de tal manera que Q sea sin traza esta es una matriz simétrica sin traza tiene 5 componentes no tiene 6 tiene 5 componentes porque son los 5 armónicos esféricos con el igual a 2 entonces teníamos ese problema o sea habíamos llegado hasta acá esto es esencialmente el momento de inercia de esta Rho queríamos relacionarla con el momento cuadrupolar eléctrico pero no era el momento cuadrupolar eléctrico bueno si era el momento cuadrupolar eléctrico porque la diferencia o sea haberle agregado este segundo término a la integral no no cambia nada porque como acá hay una delta cuando lo controllo con el XQ me va a dar un término que es proporcional al XP y ya habíamos visto que un término proporcional a XP en J no afecta los campos punto y por eso podemos quedarnos o sea la parte esta es una matriz que tiene traza pero la parte con traza no afecta los campos y por lo tanto la podemos tirar impunemente ¿Está bien? ¿Se atendió? Bueno bueno entonces prácticamente terminamos lo que vamos a ver ahora es simplemente rápidamente tres ejemplos ejemplos de antenas porque lo que estamos mirando son antenas esta es una antena bastante complicadita no dábamos el único motivo por el cual usé la foto es porque la foto es espectacular pero las antenas que vamos a mirar son bastante más sencillas comentario este es un tema en que a Jackson por tratar de simplificarlo se le va un poco la mano y a mí me resultó poco menos que críptico un desarrollo más completo les recomiendo esta referencia Electromagnetics and Applications en realidad ya la venía usando varias veces en el curso no recuerdo si la habían citado explícitamente pero me gustó mucho y entonces si quieren ver un desarrollo un poco más detallado que es una antena les recomiendo cualquier libro incluso hay muchos libros de física 3 que tienen capítulos lindos sobre antenas este me resultó un libro que a ustedes debería resultarles accesible y no llega a ser un libro de ingeniería hay toda literatura sobre diseño de antenas pero me pareció accesible y es bastante más completo que el tratamiento que hace Jackson esencialmente uno lo que quiere cuantificar es la es la antena y lo que pasa es que efectivamente una antena a esta distribución de cargas está alimentada de alguna forma la antena está conectada a un cable o es el extremo de una guía de onda uno le está alimentando una cierta cantidad de potencia a la antena y quiere saber cuánta de esa potencia efectivamente es radiada de una manera útil cuánta de esa potencia se disipa en la misma antena que finalmente es un conductor tiene alguna resistencia finita o sea una de las cosas que quiere es que la mayor parte de la potencia que uno entrega a la antena efectivamente sea radiada la antena también sirve para captar radiación en ese caso uno lo que le interesa es cuál es la fracción de la radiación incidente sobre la antena que es efectivamente capturada por la antena y entregada en forma de electricidad la otra cosa que le interesa es la direccionalidad de la antena o sea nosotros vimos que la la antena no emite igualmente en todas las direcciones normalmente uno no quiere que la antena emita en todas las direcciones o sea si yo quiero emitir radio no me interesa que la antena emita hacia el cielo quiero que la antena emita más o menos horizontalmente entonces bueno es algo que quiera hacer onda corta y que le quiera hacer rebotar la señal en la ionofea pero en general no me interesa que la antena emita de una manera isotrópica entonces lo que uno quiere hacer como una medida de direccionalidad puede tomar cuál es el máximo de la potencia radiada por unidad de ohm de ángulo sólido dividido la potencia radiada media o sea si la emisión de la antena fuera completamente isotropa D valdría uno en general me interesa que D sea más grande que uno para un patrón dipolar es muy fácil de hacer la cuenta tenemos todas las fórmulas D vale 3 medios para un cuadrupolar es un poquito más grande 15 octavos los lóbulos del patrón cuadrupolar son un poquito más delgados que los lóbulos del patrón bipolar y por eso tiene mejor direccionalidad así que son parámetros que uno puede usar para cuanticar la performance de la antena el modelo más simple de una antena que uno puede pensar es lo que se llama el dipolo de Hertz el dipolo de Hertz son dos bochas cargadas que simplemente se van a cargar y descargar alternativamente y entonces va a aparecer una corriente alterna en el conductor entre las dos cargas que en una primera aproximación la puede pensar como que depende sinusoidalmente del tiempo entonces la distancia D es precisamente la distancia entre estas dos bochas la corriente va a depender de este I sub c la carga está concentrada en las bochas porque estamos asumiendo que la corriente es homogénea en el conductor y por lo tanto la derivada de J sobre el conductor la divergencia de J en el conductor va a ser c la divergencia de J acá va a ser distinta de C piensen que es como que hay una función de heavy side que está cortando J acá y acá y entonces la densidad de carga va a aparecer por las derivadas de esa función de heavy side bueno en este caso la geometría es tan sencilla que no hace falta hacer el desarrollo multipolar déjenme que pare un segundo nosotros hicimos dos aproximaciones la primera aproximación fue decir que R era mucho más grande que D y que lambda y eso nos llegó hasta acá donde J era esta integral o sea acá lo único que usamos era que R y estábamos en la zona de radiación que R era mucho más grande tanto que D como que la longitud de onda esta fue una aproximación y después hicimos otra aproximación que fue la de quedarnos con los momentos multipolares o sea son dos aproximaciones distintas entonces como acá el ay disculpa estaba yendo al revés como acá el dipolo de Hertz tiene una simetría tan sencilla en realidad no hace falta hacer las dos aproximaciones nos podemos arreglar solo con la primera con la aproximación de que R es muy grande y calcular efectivamente la transformada de FURIER de JK o sea acá obviamente puse al dipolo en la dirección Z asumí que el dipolo la la sección del dipolo era C que el dipolo era en una dimensión la integral queda cortada entonces el origen lo puse a la mitad del dipolo por lo tanto tengo J la tengo menos D sobre 2 hasta más D sobre 2 me queda esta integral este es el versor Z aparece porque es la única dirección la corriente va en la dirección de Z la integral se hace la integral de Galaik a X y queda esto este coseno de tita parece haber de que en realidad es lo que está multiplicando a Z' es K coseno de tita teniendo la fórmula para JK calculo la se acuerdan que la potencia por unidad de ángulo sólido esencialmente el módulo cuadrado del producto vectorial de X versor por J sé que sé que es J haciendo el producto vectorial de el versor Z por X el ángulo comprendido de tita por lo tanto aparece un seno de tita en omega en realidad es el cuadrado del producto vectorial lo que me interesa por lo tanto aparece un seno cuadrado de tita y me queda esta expresión la integral sobre ángulo también es trivial este C es un seno integral o sea es la integral C de X es la integral desde 0 hasta X de seno de X sobre X bueno es una fórmula uno la mete en una máquina y la calcula lambda siempre es 2pi C sobre omega lo que nos interesa es comparar esta fórmula que solo hicimos la primera aproximación la aproximación de que R era muy grande la que debemos comparar con que hubiera pasado si hubiéramos hecho las dos aproximaciones o sea si además hubiéramos hecho el desarrollo multipolar y en ese caso bueno solamente tengo carga en los extremos no tengo carga inducida en el conductor solamente tengo carga se induce carga cuando el conductor se termina en los extremos del conductor por lo tanto en Z igual a D sobre 2 y en Z igual a menos D sobre 2 la cantidad de carga la deduzco de la ley de conservación de la carga me queda un momento dipolar muy fácil de calcular el momento dipolar vale esto entonces cuando lo comparo esto me da la potencia por unidad de ángulo sólido y esto me da la potencia radiada total entonces cuando comparo esto sabiendo hecho esto sabiendo me he quedado solamente con el momento multipolar más bajo con el dipolar eléctrico cuando comparo esto con las fórmulas que he encontrado antes fíjense que y sub c sobre 2 pi c está en las dos el seno cuadrado de tita también está en la aproximación dipolar o sea que la aproximación dipolar simplemente consiste perdón en haber reemplazado todo este factor este cociente por eso no es lo que yo acá como la tangente sino que dejé expresado el seno cuadrado de tita la aproximación dipolar simplemente consiste en haber reemplazado todo este factor simplemente por esta constante y se ve que tiene sentido porque cuando d sobre lambda es muy chiquito el seno de un ángulo chiquito es el ángulo chiquito entonces los cosenos se simplifican y me queda efectivamente el mismo término que la aproximación dipolar o sea que acá uno verifica explícitamente que la aproximación dipolar se vuelve exacta en el límite en que d sobre lambda tiende a hacia y si uno lo grafica esto está hecho cuando d sobre lambda era un medio y la aproximación dipolar es la verde la cuenta exacta es la roja se ve que funciona bastante bien si uno calcula la potencia total radiada en función de pi por d sobre lambda se ve que efectivamente la aproximación dipolar sobreestima la potencia total radiada pero que para eso de lambda funciona muy bien está incluso de sobre lambda del orden de 1 sobre pi la aproximación funciona muy bien también el 1 medio está acá y se ve que funciona bien en realidad sería pi pi por d sobre lambda d sobre lambda es 1 medio de pi sobre 2 le tendría más o menos por acá y se ve que funciona razonablemente bien o sea que el dipolo de hertz haciendo o no era su nombre la aproximación dipolar funciona bastante bien bueno está bien se entendió el dipolito de hertz ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿seguimos? bueno esto voy a ver con el dipolo eléctrico el equivalente magnético del dipolo de hertz es una espira donde ahora en vez de circular una corriente continua va a circular una corriente alterna y entonces como no se acumula carga porque simplemente la corriente va dando vueltas o sea va y vuelve porque es sinusoidal pero no se acumula carga acá en los momentos el momento dipolar eléctrico y en realidad cualquier otro momento eléctrico vale cero la densidad no hay una densidad de carga la densidad de carga sería constante por lo tanto no tiene componente no tiene las transformadas de Fourier de la densidad de carga son cero para cualquier frecuencia pero si tiene momentos magnéticos en particular es una espira de corriente tiene el momento magnético dipolar uno puede hacer todas las cuentas de nuevo la aproximación es la geometría es suficientemente simple que uno se la pueda arreglar con la primera aproximación directamente calcular jk en este caso particular en que uno eligió los ejes de tal manera que el punto x está en el plano xz la integral sale directamente vale esto entonces piensa bueno por qué quedó la j bueno precisamente porque j es ortogonal al plano xz en el caso general queda un término de esta pinta aparece seno de tita porque en realidad uno lo que quiere es el versor en la dirección de k por x k de nuevo es el versor z esto es una función de Bessel vean hay que asustarse calcula la potencia por unidad de ángulo sólido en este caso la potencia total habría que haberla calculado numéricamente no me tome el trabajo se ve nuevamente disculpen se ve nuevamente que cuando el radio de la espida acá una notación desafortunada esta r no es la misma r que al principio es simplemente es el radio de la espida después le voy a cambiar el nombre cuando lo suba al classroom esta r es el radio de la espida entonces se ve que cuando el radio de la espida es chiquito respecto a la longitud de onda la aproximación dipolar dipolar magnética funciona bastante bien cuando r no es chico ahora la aproximación dipolar deja de funcionar de una manera mucho más drástica que en el caso del dipólogo de Hertz porque como la función de Bessel tiene cedos empiezan a aparecer nodos hay direcciones en que todo este argumento justo cae en un cedo de la función de Bessel y en esas direcciones no se radia nada entonces da un patrón de radiación mucho más complicado que el de la aproximación pudamente dipolar así que esto es entonces el equivalente magnético de el dipolo de Hertz y para terminar ya me está corriendo un poquito el tiempo bueno uno puede hacer una aproximación mejor al dipolo de Hertz poner una distribución de corrientes que sea un poco más verosímil o sea lo que uno puede afirmar con la distribución acerca de la distribución de corrientes sin mayor temor a meter la pata es que las cargas la distribución de corrientes es algún tipo de onda estacionaria en esta en el en la antena no tiene una antena que la va a a modelar simplemente con un cable de una dimensión y longitud de bueno la la corriente de alguna forma va a subir y bajar por este cable y va a formar algún tipo de onda estacionaria pero acá se tiene que terminar o sea que acá tiene que haber un nodo acá la corriente tiene que valer cero y acá la corriente tiene que valer cero por lo tanto no es cualquier onda es una onda es una onda estacionaria es como la onda la cuerda de física 2 con extremos fijos y entonces uno puede hacer en general encontrar la distribución exacta de la corriente no es un problema sencillo pero bueno uno puede quedarse con la fundamental o sea quedarse con la uno siempre podría hacer un desarrollo en serie de Fourier de la corriente solamente van a quedar las componentes de Fourier que se anulan en los extremos bueno se queda con la componente de Fourier más baja y eso le da una distribución de corrientes que va como este coseno cuando Z es D sobre 2 o menos D sobre 2 le queda el coseno de más o menos pi sobre 2 y eso vale cero o sea que esto es la forma esto es la nota fundamental en el problema de la cuerda con extremos fijos esto es la forma de la cuerda cuando está sonando la nota fundamental todas las demás son armónicos uno se queda solo con esto de vuelta calcula JK es un integral elemental le da esto teniendo esto calcula la frecuencia emitida por unidad de ángulo sólido ah discúlpense entonces de vuelta lo mismo que hicimos antes ahora usando la la ecuación de continuidad como la distribución de carga de corrientes no es homogénea va como un coseno en la dirección de K la la divergencia de esto no vale cero la derivada respecto de zeta de esto no es cero entonces como la divergencia de la corriente no es cero la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga tampoco es cero la densidad de carga termina yendo como el seno y entonces fíjense que como esto es impar en zeta el momento cuadrupolar de esta distribución vale cero el momento dipolar no el momento dipolar simplemente vale esto y con este momento dipolar uno calcula entonces la emisión dipolar de esta antena y cuando la compara con la cuenta que vale solamente habiendo pedido que R sea grande ve que bueno el pi sobre 2c sobre lambda cuadrado está está en las dos fórmulas 4d cuadrado y sub cero cuadrado sobre pi cuadrado eso también está en la aproximación dipolar o sea el orden de magnitud de la aproximación dipolar está bien el seno cuadrado también está o sea que esencialmente la aproximación dipolar consiste en haber aproximado todo este cociente haberlo aproximado por 1 y nuevamente uno ve que cuando D sobre lambda es muy chiquito acá le queda el coseno de cero el coseno de cero vale 1 acá le va a quedar directamente cero o sea que nuevamente llegamos a la conclusión de que la aproximación dipolar se vuelve exacta en el límite en que la longitud de la antena D es mucho más chica que la longitud de onda si uno hace gráfico fíjense esto era para acá uno está en que D es la mitad de la longitud de onda verde es la dipolar roja es la analítica se ve que funciona bastante bien si uno se va a un D más grande obviamente acá la aproximación dipolar va a fallar la aproximación de que R es grande no la aproximación dipolar si va a fallar y lo que se ve es que uno gana muchísimo en direccionalidad o sea que el lóbulo es mucho más fino lo cual quiere decir acá en este dibujo la antena está en la dirección horizontal que el lóbulo sea mucho más fino es que uno está logrando emitir en una dirección mucho mejor definida con lo cual estos serán los tres ejemplos de de antenas que les quería mostrar y con eso terminamos la clase de hoy bueno alguna pregunta algún comentario no se entendió esta última parte van a volver a ver este tema lo van a volver a ver con Paula así que van a tener tiempo van a tener la oportunidad de repensarlo bueno entonces los dejo con Paula les dejo también este el cliffhanger de la clase que viene ¿no? el tema de la clase que viene es el verdadero principio de Heisenberg no esa pavada la incerteza y la mecánica cuántica que no le interesa a nadie sino qué fue lo que realmente dijo Heisenberg que es importante si no pueden aguantar la incertidumbre bueno acá tienen en esta referencia van a tener el verdadero principio de Heisenberg así que bueno si no hay más preguntas los dejo con Paula y nos vemos pasado mañana hasta el miércoles vamos a ver todos los dejo con